Canta corazón, canta más alto Que tu pena al fin se va marchando El nuevo milenio ha de encontrarnos Juntos corazón como soñamos Más de cinco siglos transitamos Sobre nuestra tierra como extraños Si logró la historia separarnos Este canto hoy quiere juntarnos Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos ante Dios todos hermanos Vuela corazón, vuela más alto Como el cóndor de la cordillera Que nuestro destino está marcado Y la libertad es nuestra herencia Mira corazón al fin de cuentas Somos el solar de la esperanza Si todas las razas del planeta Son en esta tierra cobitadas Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos ante Dios todos hermanos Somos ante Dios todos hermanos Canta, sueña, 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 sueña Vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Ya no habrá dolor que nos detenga Somos bajo el sol todos hermanos Somos bajo el sol Somos bajo el sol Que nos detenga Son earth Somos bajo el sol «Women de suave» Gracias por ver el video.